¿Para qué estoy haciendo todo esto? ¿Para qué estoy haciendo todo esto? Estoy en crisis en YouTube y quiero contarles por qué, pero para eso voy a sentarme, para poder hablar con ustedes. Es muy difícil hacer un video sin estar en pose. Es muy difícil, muy difícil. Voy a tratar de que este video sea lo más natural posible. Es totalmente lo opuesto a mí, o sea, me cuesta mucho. Por eso van a ver que tal vez sea un video distinto a los habituales. Probablemente este video no lo mire nadie, como los últimos videos. Y para eso estamos acá hablando de esto. Perdón el viento, no sé para dónde ir, no sé qué videos hacer, no sé qué les gusta, no sé qué no les gusta. No sé por qué a un video le va tan bien y a otro video le va tan mal. Pero creo que tengo en algún punto una teoría que es el haber crecido tan rápido en TikTok. Y toda esa gente que se suscribió al canal porque yo les pedí que se suscribieran, que vinieran a mi canal de YouTube. Y quizá no lo hicieron porque querían, sino que lo hicieron porque yo les dije. Y tampoco sirve que lo hagan porque yo les digo. O sea, tienen que llegar porque... Genuinamente. Genuinamente. Y creo que ese es el problema que estoy teniendo en este momento. Tengo mucha gente... Perdón, hay una abeja. Tengo mucha gente en el canal que quizá no está de forma genuina, sino que está porque yo les dije. Y no sirve porque terminan no viendo los videos que subo o no les termina interesando. Mucha gente está en mi canal porque ama a Aidan Gallagher, ama a Número 5. Y yo soy mucho más que eso. Mi vida no es Número 5, ni Aidan Gallagher, ni nada por el estilo. Para nada. Aidan Gallagher y Número 5 en mi vida es un 0,00001%. Así lo vivo yo. Entonces ahí está el problema. Porque yo hago muchas otras cosas y me interesan muchas otras cosas más. que solo Aidan Gallagher y Número 5 y de Ambrela Academy, que está buenísimo y agradezco todo lo que sucedió con eso. Pero no es mi vida. Y ustedes creen que es mi vida. Entonces ahí tenemos el primer y principal problema, creo yo. Bueno, pero más allá de eso, el otro problema que tenemos, o que tengo, es que me cuesta mucho hacer mi trabajo real, que es ser director de doblaje, actor de doblaje, locutor y demás, y hacer los malabares para hacer todo el otro trabajo que es YouTube, TikTok, etc. Y cuesta mucho porque ya solo YouTube lleva muchísimo trabajo. Lleva mucho trabajo, mucho esfuerzo, y lo que me pasa es que no estoy viendo el rédito económico, no estoy viendo el rédito en vistas, no estoy viendo el rédito en suscripciones. O sea, no tiene por qué suceder tampoco, pero digo, me hace pensar en para qué estoy haciendo todo esto. ¿Para qué estoy haciendo todo esto? O sea, ¿para qué estoy volviéndome loco? Porque sepan que, creo que no lo dije, estamos en los bosques de Palermo, y generalmente vengo acá, o venimos acá, y me pongo a pensar en todas estas cosas. En qué videos hacer, en cómo hacerlos, en qué TikTok hacer. Y siento que de los videos que hago, ninguno sirve. El problema número uno es que hay mucha gente en el canal que creo que no me conoce tanto como para que le guste mi canal. Por otro lado, siento que yo no estoy dando lo mejor, porque estoy dividido en esto de los malabares, de que tengo que hacer malabares con mi trabajo y con YouTube. Entonces, al estar dividido, no puedo dar lo mejor, todo lo que podría dar, o darle todo el tiempo que requiere. Y, por otro lado, que a pesar de que le doy ese tiempo, que saco tiempo de donde no hay para hacer todo, me hace sentir que soy un esclavo de todo esto. Los únicos momentos que tengo para pensar, los videos de que se van a tratar, o cómo los voy a hacer, o cuándo los voy a grabar, o cuándo los voy a guionar, y toda la historia, es, cuando vengo acá a los bosques de Palermo, vengo y pienso, cuándo me baño, y cuándo estoy acostado a punto de dormir. Son los momentos en los que pienso, son los únicos momentos libres que tengo para pensar, y que al día de hoy, ya me agota. No sé si crees... No, no, que encima de eso, de que tenés todo ese tiempo, que debería ser de tranquilidad, como cuando te bañás, cuando te vas a acostar, y lo que sea, lo usás para pensar ideas. Después es muy difícil también encontrar ese punto entre hacer videos que diviertan, tanto al público como a vos mismo, y que además tenga vistas, y que a la gente le guste. He ahí todos los problemas que estoy teniendo con las redes sociales, con mi tiempo libre, con YouTube, con TikTok. Pero tampoco estoy buscando que sepan entender, tampoco les estoy pidiendo disculpas, tampoco estoy diciendo que es el peor problema que tuve en mi vida, porque para nada. Pero me da bronca no poder hacer las cosas bien, me da bronca que no funcione como yo quisiera. Tal vez tengo la vara muy alta, también puede ser eso. Ojalá que lo miren, para que sepan un poco qué es lo que me pasa. Soy Pato Lago, y espero que nos sigamos viendo. La verdad, no sé, lo voy a pensar. Chau. Chau.